tres meses. Me refiero a Lucas. Levantaron él. Lucas es el hijo de mi hermano de los caminos. Él me dijo, él, queridos amigos, esto yo lo hago por el silencio maravilloso. Esto me dijo a Benito, oh ganadero, oh ganadero, eh quise decirlo, ganadero. Sesenta paisanos y vecinos de soldados y con el general San Martín fueron a liberar los pueblos. Montado en su caballo rumbo al corriente valle. Lo acompañaba Pringles, el gran Lavalle, el Braille Beltrán. Cuando Álvaro Condal y Juan Gleguía fueron, se ganan hasta Chile, los granaderos de los José. De la batalla de Maicon cruzaron al Perú, mirando a los peruanos, nuestros hermanos de gratitud. Cuesta, cruzado, me piden y cuesta, yo le cantaba. Lo convido, hermano Ricardo, si me quiere acompañar. Con todo el alma le canto a mis hermanos queridos puentanos. Y allá se va la primera patuito, don Mendociño, santo a mí no me cuesta. Y para además provincia y capital federal, porque a todos, porque a todos los caminan, va a ver lo nacional. De ahí está acá. Palma, vamos. Palma, vamos. Al agua. Al agua. Ante el grito, ante el grito, el ventor. Si arrotis, si arrotis, damos valimiento. Y roga, y roga, vamos a pasar Te logra, te logra, los ganaderos Te dan siempre, te dan sesenta paisajes Los desechos deben sentar ganaderos Era un pacto real para bien escuchar De corazón, de corazón, de ser Quiero levantarnos como un aumento de tradición Para los ganaderos, que de todas las naciones Pide un padre santán, que las bendiga nuestro Señor Que los bendiga nuestro Señor ¡Que los bendiga! ¡Vamos! 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 Quiero levantarnos como un aumento de tradición Para los ganaderos, que de todas las naciones Para los ganaderos, que de todas las naciones Para los ganaderos, que de todas las naciones